Hola, soy José Luis Montón, soy guitarrista flamenco y os quiero recomendar el disco de mi compañero Pedro Sierra. No sé ni por dónde empezar a decir cosas buenas. Es flamenco, es muy flamenco, está muy bien tocado. Todo eso todos lo sabemos. Es honrado, es sincero. Hay que oírlo en este tiempo en el que todo el mundo habla de lo que no ha escuchado. Esto habría que oírlo, porque las cosas buenas hay que escucharla y es de las que se puede alimentar nuestro sentimiento flamenco. Y este disco, ya en toda la guitarra, flamenco, novedoso, atrevido al mismo tiempo, con colaboraciones maravillosas, merece un laude ser escuchado. Así que enhorabuena Pedro y os invito a que lo escuchéis porque merece la pena.